Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este magnífico L.A. Noir. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por invertir un poco de vuestro tiempo para continuar esta historia protagonizada por nuestro querido amigo el investigador Cole Phelps, que como recordáis en el capítulo anterior, después de resolver el caso de la Dalia Negra en homicidios, por eso se han ascendido a Antivicio. Estamos en un nuevo caso, con un nuevo personaje, con un nuevo compañero, con el amigo Roy, pero antes de iniciar el capítulo, pediros que por favor, si os gusta el contenido y paséis un buen rato, no dudéis en dejar un like, solamente es un clic y ayudáis, animáis y apoyáis mucho más de lo que pensáis. Sé que siempre digo hasta el inicio, sé que ya suena a algo repetitivo y que a lo mejor no tiene ningún sentido, pero tiene más sentido de lo que pensáis, de verdad. No sabéis lo muchísimo que apoya, lo muchísimo que anima, ver que gusta el contenido y la forma de demostrar eso es solamente con un clic, es solamente con el like. O sea que de verdad, yo no gano nada, ni me pagan más, ni consigo nada solamente con el like, solamente un poco de reconocimiento y muchísimo, muchísimo ánimo, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a comenzar el caso de hoy, que es el Black Caesar, un caso que ya habíamos iniciado a finales del capítulo anterior, del vídeo anterior. Objetivos del caso. Han solicitado mi traslado, esta vez a la Brigada Antivicio de la División de Hollywood, con el agente estrella de la Policía de Los Ángeles. La detectiva Earl y yo tenemos que investigar la sobredosis de dos varones negros en un apartamento de Yucca Street. Nos interesa especialmente el origen de la mercancía, morfina pura y muy peligrosa del excedente del ejército. Vale, tenemos que registrar el Black Caesar, recordáis que el Black Caesar pasaba esa morfina utilizando esos vasos de palomitas y justamente debajo, con un poco de cinta, pues ponían la droga, ponían esos inyectables. De acuerdo, tenemos jeringuías de morfina, boleto, garabato raro, nota sobre emisora y palomitas con morfina. Muy bien, pues nada, vamos a este... que no me atropelle a nadie, por favor. ¡Alto, policía! ¡LAPD! Vamos a... ¿Quién? Puede que sea así, parece que es ese pequeño... Hay un teléfono público, aquí, sí. ¡Ceasar! ¡Black Caesar! 0738 LAPD Vale, grande, Roy, hermano. Muy bien, sí señor. Así se llama, comenzar bien las cosas. Fantástico. Qué mala izquierda tiene ese compañero. Va un pelín desobradito, ¿eh? Va bastante desobrado el colega, las cosas como son. No te acerques mucho, porque ya sabes que si no nos van a dar una patada. ¿Qué? ¿Subes o qué? Eso, vamos a dejarle subir, porque al final casi sale más rentable. Si no se queda ahí parado... Está sacando un huevo ya, ¿eh? Igual fue muy demasiado atrás. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Pues saca un huevazo. Me encanta esa... Esa vueltecita que da. Esa vueltecita. Yo estoy dándole aquí ya a tope de power. Vale. Le recorto. ¡Le recorto! El juego se deja. Obviamente. El juego se deja. Arriba. Madre mía, la capacidad física del amigo Cole, macho. ¡Guau! Cuidadito. Bien. ¡Tío! Este... Este mete, ¿eh? Coge. ¿Y si le...? ¿Intentamos coger? No. Este sabe lo que se hace, tío. Este... Mete bien. Bien. Fantástico. ¡Uy! Nos puso las cosas... ¡Ojito, eh! Nos dio pa'l pelo. Nos puso las pilitas. Se te van a quemar las hamburguesas. Que, por cierto, tiene una pinta... Me comía hoy un para ahora mismo. Me lo creo. Fleetwood Morgan. Habla con Fleetwood Morgan. Me creo perfectamente que nuestro querido amigo Roy L... le metan un tiro. ¡Oh, qué rico! Hombre, y media docena de huevos tampoco creo yo que sea muy relevante. Vasitos, ¿no? Exacto. Y morfina ahí... guay. Y morfina ahí, guay. Menudo marronero, chaval. La morfina ahí tirada, tío. Encima, morfina del ejército. Puede provocar adicción. Morfina. Puede no estar lleno, pero estoy seguro que es satisfactorio. ¿Hay aquí algo en el...? Otis. Lotería ilegal. Fantástico. Y ahí tenemos un... Lo que parece un ticket, ¿no? Del Blue. Es otro... músico. Recordáis que uno de los... Germán Jones, representante. Ay, Germán. Recordáis que uno de los fiambres... de la habitación... era músico también. Vale, víctimas de sobredosis. ¿Qué dices, loco? Si te acabo de encontrar ahí el marronazo. Vale, claro, tío. Boletos recuperados. Tenemos aquí para el hop y el arresto de la resistencia. Cuéntanos sobre los números si quieres nuestra ayuda. Los números son la tasa de la gente blanca. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más quieres saber? Vale, a ver. Tenemos la lotería. A ver, no sé cómo hacerlo. Voy a... No sé si, loco. No sé si, loco. Vale Bien hecho Estupendo Vale, el amigo Roy Es un peligácido, eh Investiga Notis, averigua la dirección de J Bienvenidos al invierno, hermanos Vale Hermanos y hermanas, obviamente Vamos a llamar, vamos a... Supongo que será para conocer la... La dirección de Jones 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 Dirección de Jones, por favor Vale, registra la agencia de Jones Vale, vamos a... Perdón Pistas Traficante identificado En posesión de boletos y morfina Vamos a decir que Jones es traficante Vale, Jones, amigo Vamos a ir a hacerte una... Bueno, a lotería ilegal Que también es la zona... Vamos a la lotería Sí, vamos a la lotería primero ¿Por qué no? Que tenía que ver Merlon Uti Vámonos No, hermano, tú conduces You know the way Listo, Roy, ¿eh? Como lo sabe todo, ¿eh? Roy Me parece un tío útil Porque me parece un tío Que sabe lo que hace Pero me parece un demasiado ácido Para mi gusto Lotería ilegal 8, 43 Vamos a entrar por la parte de atrás LAPD Hola Muy buenas Alguien por aquí Tengo que poder hablar un segundito Alguien con el que charlar Hay un montón de gente aquí, ¿no? Detectives, Phelps and Earl LAPD El nombre es Merlon Uti I run a strictly legitimate bookmakers, detective So that's not an illegal wire service That your colleagues are running And the number slips That I've been picking up all morning With this address on them Have nothing to do with you I'll pay my kick to the WAPS And they pay their cut to the LAPD You can't go shaking me down Eso no va a ser legal, amigo A ver, amigo Que tú pagues a los italianos Y los italianos paguen a policías Marroneros Eso no hace No hace tu sitio legal, hermano No, hombre, una bola de béisbol ¿Bola? ¿Pelota? Ahí, al marroneo bueno Ahí, al marroneo bueno Estos no dicen ni uno Mira los teléfonos ahí Todos puestos Espera Vale, tenemos pistas Garabato raro Cereza y campana Oye, tío Eso tenía que ser ahí A tope de premio Ahí tenía que ser A tope de premio ¿No me va a salir Una cerecita a la izquierda? Estoy esperando Estoy esperando mi Vale Necesitamos Cereza y tal Pero bueno No sé si ¿Saldrá algún momento Un wing? Por favor Que salga un wing A lo mejor no es aquí El rollo este Estoy aquí montando la película Por cierto Que me dio tres campanas Eso recuerdo que era premio No me das ningún wing En serio Hoy el marrón Hoy el marronazo Hay el marronazo Tío Te acabas Vamos Te la acabas de comer Te la acabas de comer Pero vamos No sé No sé que pueda haber más Para que sea más marronero ¿Sabéis? No sé No sé No puede ser más marronero Madre mía Qué marron Madre mía Qué marron Mudanzas Ramez Ramez Vale Parece que están metidos Vale Ya empieza No falla No falla Ostras Es que menudo marron Colega Vale A ti te voy a Sí A ti te voy a coger Contra el equipo Se mete dentro del bar Es interesante Salimos del bar Ven aquí Compi De momento Vamos a patita Nos sacamos arma En cuanto me puedo Acercar un poco a ti Vale Vamos 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 Apreto un poco Vuelve ahí ahora Tío Bien Marlon Al talego Hermano Vas a pasar Bastante tiempo La sombra Bastante Bastante Tiempo La sombra Menudo marronazo All right All right Relax Motherfucker You got me Nice wand Merlin Too bad You couldn't Pull off Your vanishing act Make a joke Smart guy But don't damage that That there Is a valuable Antique You don't say Maybe you ought To have a look At this coal Hombre Don José Rame Promete pagar 230 mil dólares A Merlin Oti Un pagaré Vale José Rame Estás en un marrón También Compi Would you like To calculate The odds On you going To prison For a very Long time Merlin I'm not going Nowhere I've paid My contributions And I'm not Getting hustled By you We're only Interested in Morphine Army surplus Morphine What do you Have to say About that I heard About that Big robbery On the ship Ain't my line Of work I prefer Something with A sporting outcome En un barco Pruebas ¿Con qué podemos acusarlo? You distribute For the Jews You're a patsy I don't know What you're talking about I'll distribute For the LAPD Motherfucker Vale Ah Vale O sea que es Polibueno No entendía esa historia ¿Cómo fue tío? ¿Cómo fue esa historia? Ah O sea que Al utilizar Al utilizar Intuición Ostras No me enteré bien De cómo fue la historia Ramez 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 Seems to owe You a lot Of money We all owe Somebody Eso sí Me lo creo So it has nothing Never put a charge Vale Me quedé un poco Trasbolado Ahí Me quedé un poco Trasbolado Tío No sé si me entendéis No sé si me entendéis que No sé Me quedé un poco loco Con la primera opción Tío Podía haberla acusado Pero al parecer Todas Todas Tachadas Y tal Me quedé un poco Para allá Vale Bueno Da igual No pasa nada tampoco No vamos a Volvernos locos ahora Por una Ya está No pasa nada Simplemente eso Que me pilló un poco Por sorpresa Fue un poco Que me quedé Un poco Me quedé un poco pillado Bueno Vamos a Llamar Phelps Batch 1247 How could I help Detective I need an address For Ramez Removals That's Ramez R-A-M-E-Z Just checking Ramez Removals Corner Sunset And Wilton Owned by a Jose Victor Ramez Thanks ma'am Vale Investiga mudanza Ramez Vamos allá Que estos también Lo tienen Lo tienen fino También Bueno aquí tenemos La agencia de Jones Vamos primero aquí Jermaine Jones Vamos a ver a Jermaine ¿Quién? Marlon Hopgood Tu informador Él fue mi Corroborador En el caso de Bishop Oh Right Marlon No te sientes ¿No te sientes ¿No te sientes Haciendo el caso Sin él? Él fue un accesorio Para el abuso De la chica Roy As long as Hollywood Existe It's going to be Chewing up Starry-eyed Little girls Marlon was small time You caught the big fish And look how much good It did your career ¿Recordáis que era el caso De la violación De la violación De aquella chica joven Que la habían grabado Y tal Fue un caso Muy muy turbio Aquel Sin duda Muy turbio Agencia Jones De acuerdo Agencia Jones John es traficante Aquí tenemos El traficante Identificado Que nos lo Nos lo dijo El amigo Morgan Personas Germaine Jones Vale Cuidado Hay algo aquí Que quiero mirar 2, 3, 8 2, 3, 8 2, 4, 1 2, 4, 2 2, 3, 8 Vamos Germaine Por la puerta Ojito ¿Qué crees que vas a encontrar Policeman? Scott Phantom Fine Radio Shortwave AM and FM Mi padre Ha un Scott Vale ¿Y esto qué? No puedes hacer esto Tengo derechos Vale Espera Ah, espera 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 Era Teníamos algo Teníamos algo Es cierto Teníamos una pista 275 FM No recordaba yo Ostras Que chulo FM FM ¿Algún marrón? No wonder No wonder This thing Is sounding A little muffled Germaine Brennan Wilt Get over here Take these Take these assholes Take these assholes apart You heard the boss Vale Buen Buen Buenísimo Ya sabéis que Vivo solo Vivo solo Y en ocasiones Tengo que atender Cositas que tengo que atender Vale Tenemos que echar un vistazo A lo que hay aquí en la radio Mira Tenemos Sí Rámez Mudanza Rámez J.Jones Transportamos siempre con cuidado ¿No? Como vano Con todo el tema que tenéis aquí Vale Tenemos un montón de pasta Mira la cantidad de morfina Que hay aquí Madre mía Que burrada Genemlíaco Solución de 1,55 De tartar de morfina De los gorilas Que hay ahí Fuera ¿No? Houthis Otis Houthis Es otra cosa Vale Vale Aquí tenemos Maripas Vale Pues vamos a tener Una pequeña charla aquí Con el amigo Porque está con un marrón Bastante interesante Lamont y Tyree Are dead At a stretch The DA Could have you On felony murder For supplying Stolen government Tyrone and Cornell Are dead They're on a slab Downtown With the ME Examining their last meal Popcorn Washed down With morphine And you Offering me a deal I have a pet judge Who hates blacks He'll give you 50 years For your two buddies Another 30 For stealing From Uncle Sam You'll be out By the time You're 110 Imagine the changes You'll see I get the message How much is this Gonna cost me Que largues Hermano Vale Morfina del ejército Who supplies the morphine I don't know Nothing about that Hmm Vale Jeringuillas Boleto So we make you for all of it You're the fall guy From Mickey Cohen In case you haven't noticed I'm a colored man Do you see any Jew boys Running around here I collect my cut Lenny the Fink Controls the action Lenny who? Lenny Fink Lenny Finkelstein Mickey's dipshit Brother-in-law What's the score With Rem as removals? I brought a radio From there That's all Boleto Boleto Es que tampoco Es que no tenemos nada Tío Tell them that we want A special bookcase Or wardrobe To hide our dope in They're gonna be copacetic And when we tell them Their good friend Germaine sent us And said they could do A nice deal For the LAPD I could use An act like you too Those fucks Abbott and Costello Are on the slide Hollywood could use Another couple of deeply Unfunny white bread humps Like you Very good Germaine You have character Now cough it up Rem as is a good friend Of Lenny the Fink You're getting the picture? Vale Implication What is the link Between the morphine And the numbers slips? There is no link You're wasting your time You're lying to me, Jones Tell me about Merlin Who? I don't know anyone named Merlin Really? Really? Fleetwood Morgan will testify That you and Merlin Are expanding out Of illegal gambling And into drugs Okay So I buy from a cat Goes by the name Of Merlin Addy Merlin runs the lottery For the Jew boy The Fink has a new line In drugs You squeal me out I deny ever telling you Tell us about Addy Addy's a gambler Friends points on football Games, fights, the horses Numbers Chicken crossing the road Motherfucker I'll take the odds On anything Take them all in Finkelstein identificado Vale, 3 de 3 Fantástico We're after the morphine I'll speak to the DA On your behalf You have my word Vale Vale Bien Veamos Lugares Mudaza Ramez There we go Vamos allá Conduces Hombre El Ramez Tiene un buen marrón Todos Tienen un buen marrón Porque Están empapelados Todos están Vamos a estar Fondo Dímido Dímido Tienen un marrón Tiene un buen marrón Pero la mob Queremos Llegadas Dímido Tiene un marrón No Claro Detectivo Dímido Es de Antes de S Tiene un marrón V Por eso Por eso Tiene un carajo Ahora, otra buena pregunta, pero ¿dónde nos llega? Es como preguntar preguntas en el medio de la película, si solo sientas y mantienes tu llave, descubrirás lo que pasa, tenemos que seguir la evidencia. Ya sabéis lo que toca, hay que aguantar hasta el final de la película, a ver si nos enteramos de algo así, porque al parecer si el robo de la morfina fue a inicios de año, estuvo como 6 meses por ahí desaparecido. Mudanza Ramez, 941. Vale, fantástico. Vamos a que van ese camión, de mudanzas. ¡Oh, me tira el camión! ¡What the fuck! ¡Vamos! El marrón ese, es importante. ¡Ostras, tío! Menudo viaje que le metió al coche de policía. No sé por qué era a mí, que se va a caer el suelo ya. Vale, el que está dentro se quedó en estado comatoso. Vamos, 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 un golpecito. ¡Bien! ¡Bajo! ¡LPD! Me gusta esa frase, tío. Vale, amigo, marroneo, marroneo. Vale, dentro nos vamos a encontrar una marronada interesante, a ver eso. ¡Oh, cantidad de muebles, tío! ¡Madre mía! Vale. Mira, aquí tenemos un periódico. ¡Mickey Cohen! Será el heredero de Bugs y Seagull. Sabes que tiene que ver todo con esta historia, tío. Menudo mafias. Madre mía, me ha quedado un día, chau. ¿Qué significa que mis hombres están en cover, pero que todavía pueden dispararte a ti? Si esos eran mis órdenes, todos serán muertos ahora. ¿Tú mentes? Esto es una $200 coat. ¿Te has ganado mal? Kelso. Espero que no te pierdas el dolor de mi nuevo Lincoln. No, no. Los chicos están fuera de la negociación, Mr. Cohen. No habrá más problemas con ellos. No, 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 no. Uf, hay que tener un par de pelotas, ¿eh? ¿Eso es tu idea de muscler, chico? Hay algo que debes saber sobre Jack, Mr. Cohen. Él mató seis Japs de mano a mano, solo un bayonet y un cabalón. Su outfit, los seis marines, mató más de 100,000 Japs en tres meses en Okinawa. Y él estaba en la cabeza. Los Japs son los chicos, ¿no? Sí, Mr. Cohen. Hay que tener un par de pelotas para ir del palo, ¿eh? ¡Puah! Hay que tener un par de pelotas para ir del palo, sin duda. ¡Mickey Cohen! Vale. Eso es bien. ¿Qué charco? Ah, no sé. Echamos un vistacito. ¿Hacia atrás? ¿Podemos ir hacia la parte de atrás? Sí. Madre mía. Estoy seguro. Déjame llegar a la parte de atrás. No parece que podamos ir por aquí. Tal vez por el otro lado. Y fue cosa mía. O vi como una especie de escalera. Es como un... Un laberinto de muebles, tío. Mira, ahí hay una escalera de atrás, sí. Y aquí no vamos a poder entrar. No. Pero aquí hay una escalera maravillosa. Sabemos todos que a Cohen le encantan las escaleras. Nos lleva a la parte superior de la nave, ¿eh? ¿Y esto dónde te vas a comer el marrón, amigo? Allí hay como una... Sí, es para... Bueno, una grúa, ya sabéis. Para manejar... Sí, a eso me llego, pero... ¿Qué tenemos que coger? ¿Esto? Sí, creo que es para la entrada. Creo que hay una entrada. ¿Podemos dejarlo en algún sitio por ahí? No sé. Creo que ahí abajo hay una entrada. ¿No ves que hay como una puerta que está entreabierta? Vale, vamos a movernos de nuevo aquí. Oh, maravilloso. Justo en el centro. Que no lo sé, ¿eh? Si podemos entrar. Vale, ahí va el bueno de Rai. Vale, fantástico. Sí, ahí va el bueno de Rai, pero como un animal. Y esta es la parte... Vale, es una zona... Para salir. ¿Habrá algo? No tiene pinta. Aquí no se oye nada. Está claro que tenemos que... Entrar en esa cámara firroificada ahí abajo. Bueno, cámara frigorífica fue lo que dijo él. No lo sé. Morfina congelada, tío. Morfina congelada, tío. Ramez, amigo. Os la comisteis todos, ¿eh? Todos sois muy marroneros. Lo que pasa es que nosotros el... Bueno, nosotros no. Cole. Madre mía, mira, tío. Es que vaya tema, tío. Es que vaya cantidad de morfina ahí congelada. Pues nada, compi, que te la comiste... Bien. Te pillamos sin fragante. No hay nada más que decir, ni nada más que hacer, ni nada más que hablar. O sea que... Amigo, quedas detenido... ...por el departamento de policía... ...de Los Ángeles. ¿Vale? ¿Dónde ha estado entregando? ¿Y quién ha estado entregando aquí? ¿Algo de nuevo negocio en el ledger? Mira. Merlinati está comprando mucho dinero. Oti. Merlin, oti. ¿Algo más? Madre mía, tío. Volar Bear, no sé qué es. Madre mía, tío. Merlin. Merlin. Vale. Pierce, Lawrence, Johnson. Mortimer. No, el Driscoll. Vale. No hay... Este es el que vimos, que está en otra zona. Algo más hay por ahí, tío. Puede que tengamos que encontrar a alguien más. A ver. Personas. Algún nombre. Tyree, Lamo, Morgan. Germaine. A ver, pruebas, pistas... Pagaré. Vale. No sé si nos la da. Vamos a mirar otra vez. Es que me parece que no sé, como que no nos la diera, tío. A ver. Ah, puede que a lo mejor sea... Esto era. Exacto. Vale, teníamos que encontrar la unión, el estrope de unión, lo del hielo. Polar Bear. Alá, hay hielito. Ah, tío, mira, que bloque es entrando. LAPD. Leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. Madre mía, que guerra no está. ¿Dónde está, tío? No sé dónde está. No lo veo. Me acabo. Se acabó. Y acabó por las malas, ¿eh? No pensé que fuera a acabar así, ¿eh? Fabrica de hielo de Polar Bear. Vale, pues nada. Lugares. Fábrica de hielo de Polar Bear. O sea que este es el que trae directamente de mano... Este es el que trae directamente de mano el hielo. Y por supuesto el hielo viene con la morfina adentro. Y... Ramed lo que hacía era moverlo, ¿no? Distribuirlo. No, 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 no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Escopeta? Vamos a cogerla. Recarga. Este no le dio tiempo ni a pegar un tiro. ¿En serio no le dimos, tío? No me lo creo. Vamos a ir con cuidado porque ahora estamos un poco tocados. Ahí arriba hay alguno. Ahí arriba hay uno. Están los dos arriba. Necesitamos subir, tío. ¡Escopeta un poco de espacio aquí! ¿Dónde estoy? ¡Escopeta! 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 ¡Escopeta que aquí hay más gente, eh! Mejor. Menudo tiraco que se comió el colega. ¿Me dejas tu arma? ¿Tienes tu arma por ahí? Gracias. Y el otro está justamente al final de nosotros. Yo diría que está aquí. Están todos muertos, Finkelstein. Deja la arma y poned las manos ahora. Poned las manos. ¡Sinco! ¿Entonces qué? ¿Los copos están pedazando la droga? ¿Cortan un negocio? ¿Me enviaron a la cueva? ¿Ahora que me llamo, algún viejo amigo y poned un ice pick above my ear? ¡No, gracias! Solo una otra manera fuera, ¡Shitheel! Entonces, se refiere a esto. ¡Escopeta! ¡Vamos a mirar! ¡Vale! Tiene que acabar todos por la mala, eh. Creo que he tenido suficiente ice por un día. Mirad aquí las cajas, tío. Tienes completamente de morfinos, tío. SS Coolright. Cada una tiene 2.000 unidades, tío. Madre mía. Qué maldita locura, tío. 2.000 unidades. Cada caja. Es brutal, tío. La cantidad de morfina que voy a esta peña, tío. La cantidad de bloques de hielo. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién pensaba que Roy Earle's handpicked new partner hubiera sido un hombre tan grande que hubiera sido un gran caso? Este es un buen resultado, Phelps. Así que podemos ver, Lenny the Fink estaba moviendo la morfina a través de la ciudad y a lo largo del norte como Frisco. Esto hace a los Estados Unidos muy felices y hace a Mickey Cohen parecer mal. No te llamo, tío. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, chicos. Nuestro primer caso en Antivicio ha sido un completo éxito. Ostras, está muy tocho este caso, ¿eh? Muy, muy, muy tocho. Vale, 13 de 13, 6 de 7... ¡Cinco estrellas! La muerte de Lenny debería mantener al departamento de Antivicio en los titulares. Cinco estrellas, bien hecho. ¡Contento! ¡Contento! Un montón de hierba. De acuerdo, Freddy Calhoun. Bar de Mike. Habla con Freddy Calhoun. De acuerdo. Vamos a echarle un vistacillo. Ahora estamos en la primera planta, tío. Vale. Vamos a salir. ¿Dónde tenemos nuestro maravilloso vehículo? Oh, lo tenemos en el parking. Joder, que vacilada de coche. En serio, ¿eh? Es una maldita vacilada ese coche, tío. Una maldita vacilada. Vale. Lugares. Bar de Mike. Bar y parrilla. Pues a la paría que nos vamos. Vamos a montar en el coche. Conduce tú, please. You can drive. Súper bonito el coche, tío. Es maravilloso. Come on and rock and roll with me all night. Cómo mola, ¿eh? El músico. A mí es una época. Yo llevo diciéndolo absolutamente todo el gameplay. Es una época que me flipa. Una época que me mola muchísimo eso. Años 30, años 40, años 50 en Estados Unidos. Bar de Mike Lehman. 10-16. De acuerdo. Aquí estoy seguro de que va a aparecer un maravilloso guardado ahí. Que nos va a permitir dejar el capítulo de hoy e invitaros al próximo caso. ¿No? De este maravilloso L.A. En el juego que estamos disfrutando un montón. Y por lo menos yo, por supuesto. Y que vosotros espero que estéis en la misma situación. Pasando un buen rato disfrutando nuestro hobby. Los videojuegos. Y en esta ocasión, este título que viene de la mano del Team Bandi. Y de Rockstar. Sin más. Like y favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. Comentar si queráis. Nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.